Acabamos de terminar el rafting, estamos llegando al balneario de La Acequia y miren como terminé yo ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy estamos en Barinas, específicamente nos encontramos en el campamento de Aguas Bravas Rafting Hoy vamos a aventurarnos en este deporte de río porque aquí en Venezuela tenemos los mejores ríos para hacer rafting, no solo de nuestro país sino de América Latina y del mundo Por eso yo dije, nada, vamos a hacer esto con Aguas Bravas que son de los más profesionales en hacer el rafting Yo ya me puse mi traje de baño que es de ZOO, una marca venezolana también, ustedes saben que yo apoyo demasiado al emprendimiento Mi licra porque hay que venirnos preparados con licra y unos zapatos que puedas mojar porque hoy todo puede pasar ¿Será que me caeré de la balsa? ¿Será que va a llover y van a salir las nutrias en el río? Yo no sé, mientras tanto yo lo que sí sé es disfrutarme este cafecito con el que me recibieron aquí en Aguas Bravas Y con esta hermosísima vista de mi país Venezuela, estas son las cosas que yo digo que valen la pena de nuestro país Por eso yo estoy aquí porque creo en emprendimientos como Aguas Bravas que están trabajando en esta tierra, por esta tierra Y para nosotros los venezolanos y todas las personas del mundo que vienen a aventurarse, a hacer este deporte, a hacer rafting o a hacer rappel O simplemente a disfrutar de esta vista, ¿tú te imaginas despertarte aquí cada mañana con esta montañita? Esto no tiene precio, así que hoy vamos a disfrutar un video de turismo y de aventura en mi país Venezuela, acompáñame Y ya nos vinimos para la entrada al río y ahí vamos a hacer una parrilla, o sea, este es un video que tiene algo de gordelio Este lugar está súper súper hermoso, llegamos a la playa que es el inicio de nuestra aventura con Aguas Bravas Está bello, ¿verdad? Este río se llama Siniguis, viene del pico Jumbo y de la laguna de Santo Cristo, su agua es potable, nos podemos bañar y navegar en un río que todavía se puede tomar el agua Es cristalinísimo cuando no llueve y crece, pero cuando llueve y crece también es muy sabroso porque es cuando más nos gusta navegar porque es suficiente agua Mira, ¿y los ríos de Varina son los mejores para hacer rastings? Bueno, yo diría que en realidad todos los ríos son buenos para hacer rastings y tienen raudada Pero la particularidad de los ríos de Varina es que uno, agua potable, dos, el paisaje es hermosísimo, la selva húmeda tropical De estas zonas es exuberante en animales, en fauna, en plantas, en lo que sea Entonces sí, de verdad no tenemos nada que envidiarle a ningún país, de hecho tenemos una joya cuando la gente de otro país viene a hacer rastings con nosotros No solamente se impresiona del río que tenemos, del paisaje que tenemos, sino que también el recurso humano de la región es particularmente interesante Porque a la gente más que hacer dinero lo que le gusta es venir al río Entonces le llamamos las canteras de guías porque producimos guías a granel Porque solamente les tienes que enseñar el aspecto técnico y del resto ellos ya son unos pescados que nacieron aquí Alejandro, ¿y qué te hace mantenerte en Venezuela y creer en este país a pesar de la crisis que estamos viviendo? Porque mucha gente se va, pero tú estás aquí como yo Esto, esta belleta No solamente este paisaje tan espectacular, sino el amor que le tengo a mi país Y la confianza que le tengo a la gente de mi país de que sabemos que tenemos mucho que dar Y realmente lo que estamos probando es la capacidad de tolerancia que tenemos Porque lo que nos gusta es construir, nos gusta pelear Entonces, bueno, yo me dedico a construir La idea justamente es crear un parque temático de naturaleza y aventura Para impartir conocimiento de cualquier tipo No solamente del río, sino de lo que haga falta al pueblo y a todo el mundo Acabamos de terminar la práctica luego de la charla de seguridad Y el agua está fría, pero fría, de verdad, eso viene del pico Humboldt Pero después a uno se le pasa, a uno se le pasa Esto es vida, mira, te llenas como de una energía tan bella, tan rica, tan buena Y como tenemos hambre y aquí todos somos gordelios, mi amor Antes de hacer el rafting, vamos a comer Entonces ya estamos ahí por montar la parrillita Porque antes de venir para acá, pasamos por una carnicería Varinas es un estado que vive de la ganadería Así que aquí se consigue mucha carne A un precio, por supuesto, mucho más económico que Caracas Y aquí pasa algo raro Aquí se comen incluso la ubre de la vaca Entonces hoy compramos chinchurria Compramos unas costillas y también compramos un lomito Y se me hace agua la boca por comérmelo Miren, les presento a Leo Leo es nuestro productor aquí en Varinas Él es locutor, él también es nuestro chofer Él también es nuestro cocinero, es nuestro ayudante, camarógrafo Y pega papel ahumado Y es nuestro rescatito también hoy en el rafting Aquí a orillas del río Aguas Bravas Ya hicimos nuestra parrillita Y en la parrilla hay chinchurria que es Tripas Tripas de vaca Ok, esto O sea, por aquí pasa todo lo que Y esto lo lavan y lo limpian Tiene la leche de la vaca Es en serio Y el lomito Ya está listo Es rarísimo Es como si tuviera arena por dentro Y es muy Chiculoso Esto es pura grasa, ¿verdad? Tienes una grasita dentro nada más Esto sabe a grasa totalmente Mira, yo creo que me quedo con el lomito Y con un platanito zancochado, ¿va? Ya llegamos al río del cual nos vamos a lanzar hoy Es el río Sinigüís Uy, esto está resbaloso Ahorita estamos cruzando este puentecito de tablas de madera Que por cierto, están sueltas Y lo tenemos que cruzar Porque es la única manera de bajar a donde está el bote Con el cual vamos a hacer rafting No nos dejan cruzar si no tenemos el chaleco salvavidas Y el casco puesto Porque hay peligro de que este puente se caiga Y pues como pueden ver abajo No solo hay agua, sino que también hay piedra Y puede ser peligroso Y este puente está así porque hubo una crecida del río Que se llevó parte de las bases Ok, yo no creí capaz de atreverme a pasar esto Pero ya estoy terminando Mira, me falta poco Y todos los muchachos están ahí atrás esperando que yo llegue Por si acaso Ok, ya voy a llegar Ya voy a llegar Falta poquito Ok Miren, es como está esta base, esta columna Ay no, Dios mío Ok, ya va Ya estoy llegando No pueden hacer esto si no están acompañados de profesionales Yo lo estoy cruzando porque está conmigo la gente de Aguas Bravas Que están aquí en Barinas Y son todos unos expertos Me rebalé Ok, listo Ya llegamos Lo logré Sí ¡Suscríbete! 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 Acabamos de caernos, en uno de los rápidos se volteó la balsa y estuvo lleno de adrenalina. Caímos todos encima de todo, pero vamos a continuar. ¿Cuánto nos falta, Ale? Nos faltan como dos kilómetros. Ok, nos faltan dos kilómetros llenos de más emoción porque todos estos rápidos han estado bien cool. Me encantó el Wolverine, el Kiwi con el guabineo. Este también me gusta mucho, este rápido estuvo súper divertido. Muchachos, el rápido que tenemos a continuación se llama el Kiwi Connection con el guabineo. Son dos rápidos. Termina el Kiwi y comienza el guabineo. Muy bien, muchachos, todos adelante, vamos. Coordinación. Eso es. Muy bien. Fuerte, vamos, fuerte. ¡Alto! ¡Muy bien, equipo! ¡Para arriba, equipo! Vamos a terminar el rafting. Estamos llegando al balneario de la Acequia y miren cómo terminé yo. Me di un golpe porque nos caímos por allá arriba. Mira, se me partió una uña, esta está a punto de partirse por aquí golpeada, pero el rafting estuvo genial, tan genial que yo creo que podríamos volver para repetir esta experiencia un día soleado con otro paisaje. Con otras experiencias nuevas, ustedes que me dicen, déjenmelo en los comentarios y también díganme si se atreverían a hacer rafting aquí en Marinas, en Venezuela o si lo has hecho en tu país o si existen ríos en tu país donde puedas hacer rafting. Con todo eso, déjamelo en los comentarios. Gracias por estar aquí, gracias por haber visto este video. Besitos gordelios, chao. ¡No! Hemos recibido otra lucha en Alemania. ¡Mira! Porque a mí les ha vencido la grabación. ¡Vaya, loco! ¡Vamos, venga, venga! Esta es la mierda. ¿A mí me hace? No, no. Bueno, yo probé una que era así. A mí dame plátano. ¡No! ¡Ay, vale! Pero ¿y entonces usted con su mal pensamiento? Gracias a todo el equipo de Guasbravas por confiar en mí para hacer este video. Y espero que la gente de afuera se entusiasme a conocer este lado positivo y bello que tiene Venezuela. Gracias. Gracias.